Hola, soy Kalen y hoy estamos aquí otra vez en Diablo 3, esta es la siguiente parte, tenemos que ir a por los bichos que se habían colado mientras nosotros levantamos las catapultas y aquí estoy con Arrex, con su mago, hola Arrex, buenas Me he teñido el equipo de blanco y me he comprado esta espada en la casa de subastas por mil oros, la verdad es que no está mal, la gema es mía, pero bueno, pues nada Arrex, íbamos en el capítulo anterior e hicimos las catapultas, no sé si lo has visto y ahora pues toca ir por aquí Vamos, a ver si me acuerdo de como se jugaba esto Dímelo a mi No te quejes que tú te has ido de vacaciones y yo llevo aquí todo el verano Eh, eso sí Y ahí, repartir, repartir Veo tu valor y me acuerdo del mío, que asco Tenemos que volver a jugar con los rastros, que fue tan grande Azul es atrás Estos son fáciles tío, no es como en el infierno Como en el vídeo Estaba chulo el vídeo ese Como a nivel 24 Oye, antes creo que te he pasado un escudo, que era el escudo era de nivel 25, eso me lo devuelve Sí Acabo de subir a nivel 24, lo acabo de ver ahora No me falta con esto No tengo guardas Ay, mira, es por aquí y hemos encontrado el camino, que rápido Que raro Seguramente ahora haya que dar una vuelta el copo Sí, por aquí no es No podíamos tener tanta suerte Muerte 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 Oye los melees, eh tío No, a mí me encantan No, a mí me encantan Sí, claro, seguro No ha gastado pociones apenas No te quejas de tu algo a la que no te vas ¿Yo? Que en ningún momento he dicho que voy a cambiar al cazador de demonios En ningún momento has hablado nada por eso Cogemos el oro El oro, el oro Estamos en crisis Eh, tú, que era yo Más judía Toma 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 en la cabeza Un arcón Que no cae nada Dinero No es eso Nada Que para que me caigan un 60 de oro Ah, por ello Queda el fuego Que asco tío Con el mago Me mata a distancia Yo quiero a mi mago Yo quiero a mi mago Yo mi cazador de demonios, no te jode Un cofre, ahí fue Joder Lo cojo igual, ¿no? Sí Que es lo peor que me puede pasar Eso, tú gastas Dos minutos de cd Ya ves ¿Qué son dos minutos? ¿Qué son dos minutos? ¿Qué son dos minutos? 18 segundos Me ha saltado dos minutos Ouuu Cuanta gente allí Ouuu stages Ouuu Es que es mentira amigo No sé si estará bugueado o algo, no sé. Me está vacilando. Nadie puede ser que me esté vacilando. Es lo más posible. El juego creo que lo tengo muy fuerte, vamos a bajar un poco el server. Te lo diré cuando vea el vídeo. Cuando mañana suba el vídeo y no se escuchen nuestras voces. Solo estamos diciendo gilipolleces, tampoco creo que se pierdan mucho. Ya, hombre, pero... Siempre está bien escuchar las gilipolleces que dice la gente, ¿no? Nada, nada, aquí. Aquí en medio. Porque yo lo valgo. Oye, pues la espada esta, quieras o no, hace mucho. Quito bastante más. Como el doble. Es para abajo, eh. No para arriba. Pero bueno, todo a tu ritmo. Es que me das envidia. Estás a nivel 24. Uff, que envidia, eh. No veas. Nivel 24. No se puede llegar en un día, ¿sabes? A nivel 24. Azules. Son de pegatina, tienen 2000 puntos de vida. Como el infierno. Más o menos. Solo han salido que tienen un muro. No tienen más... ¡Oh! Un amarillo. ¿Qué dices? A mí no me salen amarillos. Es que puta suerte tienes, tío. En serio, me das mucha rabia. ¿Te has venido a teleport? No, estoy descubriendo el amarillo. Que es una puta mierda. Te diría que me sabe mal, pero sería mentira. Jódete. ¿Eh? No te he entendido nada. Que te decía que... Podía fingir que me sabía mal, que no te sirviera para nada el amarillo. Pero... Sería mentira. Ah, mira. Hostia, mira. Aquí hay bastante gente. Te pones en medio y empiezas a hacer el infierno. Recogemos el oro. Ah, el oro. Un lanza pugas azul. Ya. Muerte. Muerte. Un goblin. Bukake. Muerte. Muerte al goblin. Un azul. Giamatista. Poción. Esmeralda. Dinero y más dinero. Mierda everywhere. Pues sí, la verdad es que no hay... ...muchas cosas, pero bueno. Se acaba de conectar mi hermano. Se aburre mucho el pobre. Te troleará un rato. Es posible. No se flotan, ¿no? Sí. Ni puta gracia. Fuera de aquí. Y ese sitio es tuyo. Ah, siendo meroe, ¿cómo te enfrentas a los que explotan? Pues rezando que tengas activado la venganza. Cuando se acerque. Yo me sé que el logro de matar cinco... ...en no sé cuántos segundos. Vale. Con los logros de los cojones. Eh. Lo que tiene son logros de mierda. Estos van rompiendo las puertas, ¿no? Sí. Te diría que hay un logro, pero te cagas en los logros. Sí, hay un logro de hacer que rompan no sé cuántas cosas, ¿no? Cinco puertas en una misma sala. Ay, toma, pesada. Ya. Aquí tienen que caer azules o algo porque... No veas cómo bajan mi vida. Me mataron. Ya está mi hermano intentando. Bueno, venga. Aceptamos. Es que va a entrar con el 60, ya verás. Sí, ha entrado con el 60. A ver, lo voy a invitar a Skype. Bueno, ya estoy aquí otra vez que se me ha caído al meter al capullo de mi hermano. No sé qué hace aquí con un level 60. No sé si se ha dado cuenta que esto es acto normal. Acto 3 es normal. Eh. ¿Qué tienes que decir al respecto? Te mueres. Yo nunca muero. Estoy inmortal. Por lo menos con el mago. El bárbaro este. Va en pelotas. Sí, claro que sí. So hot. Al menos equipate y no ruseas, no. Tienes kill en desnudo, ¿no? Para dar la nota un poquito. Ah, me equipo. Te aburres mucho, ¿verdad? Nada le parece bien. Te aburres mucho, ¿verdad? Te aburres un montón. Tengo un... Tengo un casco. Bueno, me falta un casco que no sé quién tiene. Valorado en 5 euros. Eh. ¿Quién será el cabrón ese? ¿Quién será el cabrón ese? ¿Quién será el cabrón? ¿Quién será el cabrón? Uno que se llama Arrex. Que tiene mi casco legendario. ¿Y yo qué va? No sabemos de qué casco habla. Como mucho lo tiene el baúl. Porque no tengo nivel. ¿Así queréis que juegue? Equipao. Hombre, ya que estás aquí dando por culo, al menos ruseas. Pero no estás grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. ¿Qué dices? Claro. Pero... ¿Y qué gracia va a tener esto? Pues no sé. Te van a llamar manco y que necesitas que te rusees. Bueno, en verdad sí. No, en verdad creo que ya hemos demostrado a Arrex y yo lo que se puede llegar a morir. ¿Verdad, Arrex? Sí, creo que tenemos un vídeo. Sí, no hace falta que me lo llamen. Ya sé que... Es verdad, porque Arrex normalmente era un bárbaro. Normalmente. Normalmente. Vale, por aquí. Este es un personaje que usamos dos veces con Anti. Sí. En dos días que jugamos ha subido a ese nivel y ya no se ha vuelto a saber nada más de Anti. Vale, ni se sabrá. Ahora no está aquí. ¿Estarás fingiendo que trabaja? No, está en... No, está en vacaciones. En Escocia, ¿no está? Sí. No lo iba a decir porque, claro, lo estás grabando y ahora a lo mejor van y lo violan, ¿sabes? Pues ya sabéis, chicos. Anti está en Escocia. Si vais hacia allí lo podéis violar fácilmente. Él se deja. Salta el ogro. ¡¿Sabes? Si lo violáis, salta el ogro. ¡Sssh! La, 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 la... ¡Shala, la, la, la! ¡Halo! Vale, pues por aquí no es. Que haya un libro. ¡Oh! ¡Logro! 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 Hay que girar a la izquierda. ¡Toma un pony! ¿Tienes un pony en la bandera? Por supuesto. Yo tengo un dragoncito, tío. O sea, compáralos, pony. Pero si los miras y los matas, tío. No tiene ni puta gracia. Por eso quería ir desnudo, pero no me dejas ir desnudo. Joder, no me ha dado tiempo a golpearlos. ¿Puedo ir desnudo ya? No. ¡Un amarillo! A ver si este dura algo. Vale, no. No, era una foto. En verdad no había un amarillo. Arrex no lo ha visto, así que... Mentira, sí lo he visto. Sí, muerto. ¡Ada, mira, bichos! No, cadáveres. No, se deja uno. Gracias. Qué considerado. Vale, los dejo a todos. Venga, va. Voy a atraer bichos. Hay que ver lo que se llega a aburrir la juventud hoy en día. Pero si es que no vale, se mueren pegándome. Se mueren pegándome. Es la nueva modalidad, tío. Ya verás. Mira, Arre, ven conmigo. Deja que me peguen. Pero ahí abajo no hay nada, ¿no? No, no. No. Pues tú ya verás. Es que me van a pegar y se van a morir. Mira, 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 eh. Mira, mira, mira. Espérate que me peguen. Mira, mira. Sí, que te creo que si te pegan con el reflejar daño que tienes, los mata. Sí, te creo. Mira, mira, mira cómo mueren. Mira cómo mueren. Oh. Yeah, baby. Estoy mareando al bicho. Anda, un azul. Ya no. No, ya no. Y serían tres. Sí, pero los azules no vienen de uno, ¿no? No, pero ya han muerto. Oh, me ha caído un arco de caza. Estoy pensando en volver a jugar un poco y subirme un cazador de demonios. Sí, no, porque no sabes qué hacer con el tiempo libre. Ya estoy al... 9. 9 en el otro juego. Yeah. ¿Te ha gustado o qué? Bueno, tampoco tenía nada mejor que hacer. Aburrimiento, ¿no? Y eso es que me obligaron a subir rápido al 6. Al 6, pero no al 9. Ya, pero... Lo otro ha sido... Una vez que empieces. Ha sido puro vicio tuyo. Siempre odiado estas bodegas. Joder, ¿dónde coño está la puta salida? No está, no existe. Voy a salirnos la flecha como antes. Es como Jesús, no existe. Gol. Son los padres. Y dispersaos. Dispersaos y he encontrado la flecha. Está por aquí. Mira, ya lo he encontrado. Quiero seguir a celad. Y que me den una experiencia gratis. Ya lo he encontrado. Ya lo he encontrado. Naná. Vale, pues... Entrar, venga. Entrar, pues si ya hemos entrado. Pues eso, venga. Ir yendo. TP. El que faltas eres tú. No, si estoy haciendo TP. No te preocupes. La, 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 la. Creo que se va a quedar en un vídeo bastante corto. El acto 3. Acto 3 en... En 3, 2, 1. Yo os hago el boss de este sitio y me voy. Si cuando hagamos el boss de este sitio dejaré de grabar. ¿Tú qué te piensas? ¿Que me voy a hacer un vídeo de todo el acto 3 seguido o qué? No, pero quiere decir que ya no apareceré más solo en este. O sea, que el acto 3 te durará más. Dos días más. No, los otros ya tardaréis. ¡Mira, un amarillo! ¡Hola! Oh, me ha soltado un amarillo. Ha explotado. Es que ironía. Un amarillo te ha soltado un amarillo. ¡Qué chiste más malo! A la hoguera, por favor. ¿Cómo era? ¿Qué le hice una pila a otra pila? ¡Estúpila! Es el chiste del momento. Mira, mira, mira. Que llegamos al bicho, al jefe. ¡Que llegamos, que llegamos! Hay un teletransporte. Eso no vale banar. ¡Venga, va! Pues ha sido un vídeo de 5 minutos. No, en verdad que llegamos un cuarto de hora, ¿eh? ¿Sí? Joder, pues... A ver, ¿queréis hacerlo con logro o sin logro? No, no quites la intro, lo que dice. No, no. ¿Queréis hacerlo con logro o sin logro? Si no se acercáis... Matad. Si no se acercáis, tendréis logro. Si os acercáis, no. Yo lo tengo de matarlo con el cazador. Ya, pero... Vamos a hablar. Qué feo es este bicho, tío. Qué va, así es guay. Míralo. Tiene cuatro bocas. Te mete cuatro muertos a la vez. Venga, a la vez. Ya me quedo aquí. Vale, vamos. Cuatro, cinco golpes a durar el bicho. Si es que no me había dado tiempo ni acercarme. Ah, ya lo tenía el logro. Uno azul... Y dos amarillos. Not bad. Ya, cómo ha muerto el bicho, ¿eh? Ha quedado guapo en tu vídeo. No veas, ¿eh? ¿Habéis visto lo que me ha costado matarlo? He estado aquí sufriendo. Y ahora me fue yo al guerrero este de mi hermano. Mmm. Oh. Mmm. Eh, eh. Uh, déjame en paz. Mi culo no se toca. Pues me fue yo al mago. Necesito más tiempo. ¡Eh! Adiós al mago. El mago se ha escapado. Bueno, chicos. Pues este ha sido el vídeo de hoy con el espontáneo de mi hermano por aquí con el 60. Ahí está. Ahí mira, aparece. Celaz. Vamos, Celaz. No, no está aquí a desmodar. No hay más que retrasar vuestra aniquilación. Nuestros muros no se han vuelto más fuertes. Y la piedra será mía. ¡Qué pesado! Bueno, pues nada. Lo de siempre. Si os ha gustado el vídeo y el espontáneo de mi hermano sacando ponis con las panderas. Le dais al like, a favoritos. Me comentáis lo que queráis. Me os podéis meter con mi hermano si queréis. Que siempre es divertido. Y nada, si es la primera vez que lo veis os podéis suscribir. Y si me hacéis el favor de compartirlo con todos vuestros amigos, pues muchísimo mejor. Así que nada. Esto ha sido todo. Adiós. Hasta luego. O... O... O...